Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, y gracias por permitirnos estar ahí con ustedes, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. La Plaza Tajir, que se hizo tristemente célebre por los dramas que allí se desarrollaron, pero que abrió una cierta esperanza para el pueblo egipcio, está de aniversario y vuelve a ser noticia. Todo el mundo musulmán, árabe o no, ya que musulmanes son los iraníes pero son persas, está haciendo noticia y desde luego la no definida situación de la relación entre Israel con sus pares, motivo de toda la diplomacia que se juega. Pero detrás de todo esto hay el drama de le damos o no le damos a los que ahora quieren tener el derecho como otros, el de tener desarrollo tecnológico nuclear, o controlamos o no controlamos por la vía de la fuerza el petróleo, que no nos quieren dar barato. Los acontecimientos en pleno desarrollo, volvemos a El Cairo, volvemos a la Plaza Tajir, y volvemos a revivir acontecimientos que están muy lejos de haberse definido, con el alto costo de sangre, no tan alto como la masacre de Libia, donde ya han desembarcado ahora descaradamente las tropas de Estados Unidos, tomando como portaaviones la isla de Malta, célebre por su valor estratégico y las batallas aéreas en la Segunda Guerra, además. Tajir sigue siendo un símbolo, y desde luego en Egipto está muy lejos de haberse definido la situación. Los hermanos musulmanes que antes eran tan perseguidos y objeto de tanta represión, tan reprimidos, ahora están recordando, pero hay coalición de jóvenes, 25 de enero, hablan del viernes de la dignidad para pedir la cesión del poder. Algunos a favor de gobierno, otros en contra. Se ha hecho un llamamiento a la población egipcia para que tome parte de una protesta de un millón de personas. Eso sería este viernes, día que ha sido denominado Viernes de la Dignidad, para confirmar la continuación de la revolución y demandar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que entregue el poder a un gobierno civil. Ahmed Shendi dice, Es muy simple. Los militares se han pasado de tiempo, año tras año, en el gobierno y no han hecho nada. Así que muchas gracias. De acuerdo a la Constitución de 1971, por favor, entreguen el poder al Parlamento y denos seis días para elecciones y no los queremos ver más. Walis Zakivazi dice, Estoy aquí porque los logros de la revolución demandan y no podemos celebrar la revolución hasta que los alcancemos porque el 25 de enero no ha alcanzado sus metas, se refiere al movimiento juvenil. Así que venimos a decirle a los militares que han estado por tanto tiempo en el poder que deben proteger el país de las fuerzas externas y no deben meterse en los asuntos internos de la política. La hermandad musulmana, Zan Abdu, decía, No todos los egipcios están presentes hoy. Hay miembros de la hermandad musulmana por todas partes, pero vamos a reunirnos el viernes y no solo vamos a estar nosotros, queremos la marcha del millón de hombres. Por lo demás, la gente que estaba reunida allí decía, muy simple, se repetía el mismo tema, los militares tienen que dejar el poder, han estado demasiado tiempo, no han solucionado nuestros problemas, deben dedicarse a sus tareas específicas y tienen que llamar a elecciones de manera que todos podamos, democráticamente, darnos el gobierno que buscamos. El país nos ha dado una oportunidad y no se necesita hablar de la crisis económica. Queremos un cambio en el Parlamento, queremos un cambio en el gobierno, después manejaremos lo demás. Hemos fabricado la oportunidad que queríamos y tenemos nuestras esperanzas. Ahora queremos que se concreten ganando elecciones. En medio de este panorama, el premio Nobel Mohamed Al-Baradei, en frente de la mezquita de Giza, en el Cairo, decía, la revolución debe continuar y la revolución debe ser pacífica. La revolución debe lograr sus demandas y con la voluntad de Dios, la revolución tendrá que prevalecer. El pueblo no deja de movilizarse, se manifiesta en todas las formas posibles, formas que no hubieran sido permitidas durante el gobierno anterior. Aparecen las máscaras significativas de este tipo de manifestación juvenil, que ya se ha envuelto símbolo en todo el mundo. Y la realidad es, como lo dice este prominente periodista, Egipto continúa su revolución, y la revolución contra todo lo que era la impureza, los obstáculos que nos ponían el viejo régimen y los que apoyan al sistema actual, están de modé. De manera que hay que acabar con ese régimen, así como queríamos exactamente hace un año, hoy se repiten las mismas escenas en la misma plaza. Algunos simbolizan aquí la caída del régimen y algunos dicen que Mohamed Al-Baradei tal vez no sea el hombre para aspirar a conducir los destinos de aquellos que quisieran ver colgados. El exdirector del Organismo Internacional de Energía Atómica, consciente de sus nulas posibilidades y muy crítico con la Junta Militar, a sus 69 años anunció su renuncia a competir como candidato a la Jefatura del Estado. Lo dijo el 13 de enero y lo confirmó ahora. La entrevista ya advirtió, tenemos bombas en el camino, después de 60 años de represión, la transición de un país no se produce siempre de manera tranquila. Otro tanto está ocurriendo en Siria. Siria acepta por un mes más la misión de observadores de la Liga Árabe y de acuerdo con la agencia de noticias SANA, el ministro sirio de Asuntos Exteriores, Walid Al-Mualim, envió un mensaje al secretario general de la Liga Árabe, Nabil Al-Arabi, en el que se confirma que su país ha aceptado que la delegación de observadores continúe en Siria hasta el próximo 23 de febrero. La misión de observadores que comenzó el 24 de enero, ya ha visitado una veintena de localidades de 16 regiones del país. y todos los que declaran lo hacen reclamando lo mismo. Queremos un cambio, tratamos de que sea pacífico, el gobierno debe oír esta situación y queremos una solución siria a los problemas de Siria. El organismo Pana Árabe compensará la reducción de observadores con enviados de otras naciones de la región y el equipo que dirige el general sudanés Mohamed Al-Dabi tiene 163 inspectores desplegados. Los recuerdos están a la vista de todos y los archivos demuestran que nadie quiere que se vuelva a estas escenas. Países europeos y monarquías árabes del Golfo esperan la próxima semana una votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y esperan una condena al gobierno de Siria. El canal Al-Yazira difundió este miércoles noticias de que gobiernos occidentales están capitalizando la nueva dura postura de la Liga Árabe para emprender una nueva ofensiva diplomática en el Consejo de Seguridad de la ONU luego de lo que esfuerzos previos fueron bloqueados por Rusia y por China. Y precisamente hablando de Rusia Sergei Lavrovba el canciller probablemente de mayor cantidad de horas de vuelo en el mundo en servicio activo en este momento dijo que Rusia propuso a su país como posible sede de negociaciones entre las partes enfrentadas en Siria tras reunirse con el similar turco Ahmed Dabutov dijo no podemos apoyar propuestas de sanciones unilaterales contra Siria sanciones que fueron anunciadas sin ninguna consulta con Rusia ni con China ni con China consultar y desarrollar una posición y después tomar algunas decisiones a una esto sería un acercamiento deshonesto y contraproductivo para comenzar es necesario consultar en un marco común de posiciones el trabajo que se está tomando allí en el sobreterreno y luego tomar decisiones sanciones unilaterales no ayudan al tema fundamental ni a esta ni ninguna a otras situaciones en el mundo y un elemento esencial para cualquier resolución de las Naciones Unidas es declarar que no se puede interpretar ni justificar ninguna intervención militar exterior en Siria apoyamos como un punto de principio incluir el diálogo entre todas las partes en la sociedad de Siria sin precondiciones y asumimos que los participantes en dicho diálogo deben ser guiados por la idea de llegar a un acuerdo y mostrar responsabilidad por el futuro y la suerte del país y de su gente así las cosas Rusia ofrece su territorio para negociaciones entre las partes en Siria y el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu recibe a Catherine Ashton estamos tratando de hacer seguro que las conversaciones entre nosotros y los palestinos continúen este es nuestro deseo dijo Bibi y mire hacia adelante para discutir con usted cómo hacemos que esto ocurra así que le damos su bienvenida a Jerusalén Catherine Ashton dijo estas son importantes oportunidades para mirar hacia adelante y hablar para ver cómo solucionamos esto nos estaremos viendo fue recibido también como estamos viendo con el ministro Lieberman de relaciones exteriores mientras tanto Netanyahu pidió a los palestinos que no abandonen el diálogo con Israel dijo no abandonen los contactos directos en la ciudad de Gaza luego se hizo presente Catherine Ashton y se han intensificado en los últimos días las actividades diplomáticas por esta representante Ashton instó a Israel a acabar con el bloqueo a Gaza la jefa de la diplomacia europea ha instado a Israel a acabar con el bloqueo en la franja de Gaza y a ambas partes a iniciar negociaciones directas Ashton espera que las negociaciones preliminares mantenidas en Jordania se conviertan dijo en verdaderas negociaciones en las que se tenga en cuenta las particulares y graves necesidades del pueblo palestino el ministro israelí de información y la diáspora y la diáspora ha mostrado sus reservas sobre esta posición el carismático líder palestino Marwal Barghouti encarcelado en Israel ha aprovechado una comparecencia ante un tribunal como testigo para enviar el siguiente mensaje hizo al gran pueblo palestino la unidad a la cohesión a la creación de un gobierno de unidad nacional y a continuar con la resistencia popular y pacífica para poner fin a la ocupación mientras tanto Kathleen Ashton dijo estoy aquí para tratar de ayudar a nuevas negociaciones en el entendimiento de que es particularmente necesario también para el pueblo palestino y esa es la razón de mi presencia en Amman Jordania el presidente palestino Mahmoud Abbas se hacía presente y dice que conversaciones con Israel se pueden reanudar si hay un acuerdo sobre fronteras si establecemos las fronteras podemos volver a las negociaciones pero los israelíes no quieren establecer ni reconocer las fronteras la mediación del monarca Jordano está aquí en juego hay toda clase de obstáculos los asentamientos que se están construyendo en Jerusalén en particular y la margen occidental del Jordán están entre los más grandes obstáculos las actividades de los colonos y sus crímenes en los territorios palestinos sus crímenes y sus incendios de mezquita son también crímenes también hay crímenes de otro tipo pero eso no va a parar las intenciones de los israelíes espero que están a favor de la paz si nosotros demarcamos las fronteras y por lo tanto los asentamientos y su expansión debe terminar entonces también podemos demarcar la base para la seguridad decir estas son nuestras fronteras están marcadas todo el mundo debe conocer estas fronteras y las debe respetar y por la seguridad nuestra y las de ellos estamos listos para cualquier respuesta de israel con condición de que israelí y palestina demarquen bien sus territorios llegaron a parís en medio de honra fúnebre militares los cuerpos de los soldados franceses muertos en afganistán charcos y dijo francia está dispuesta a mantener su estrategia cuatro de nuestros soldados han muerto en afganistán víctima del más cobarde de los crímenes mientras desarmados los talibanes siguen asesinando usando uniformes de las tropas aliadas así fue que llegaron al terreno y estaban siendo entrenados con la confianza y la devoción de los que aquí yacen y que cumplían con su tarea aquí le entrega en forma póstuma la legión de honor a todos ellos como ustedes saben el viernes pasado un soldado afgano ametralló un grupo de instructores militares franceses cuando estos desarmados hacían trote en la provincia de Capiza estaban sin protección pero el soldado dice haber reaccionado al ver que son aliados de los estadounidenses que después de matar a sus compatriotas orinaron sobre sus cadáveres tal como lo mostramos aquí otras latitudes otros temas protestas en términos de la soberanía de Argentina frente a la embajada británica en rechazo a las declaraciones del gobierno británico sobre Malvinas las organizaciones sociales liderizadas por el movimiento Evita continuaban fuera de la sede de la embajada británica en Buenos Aires recientemente Cameron calificó como esto es increíble como colonialista la reclamación argentina de las Malvinas esto es absolutamente el colmo de la hipocresía por supuesto reavivó así un conflicto del que se cumplen casi 30 años la clave es que defendemos el derecho de los habitantes de las Malvinas a la autodeterminación y lo que han dicho los argentinos recientemente se parece en mi opinión mucho más al colonialismo dijo increíble nosotros queremos ponerlo del punto de vista de la soberanía de los pueblos y que se sienten en el marco de Naciones Unidas a discutir Argentina y Gran Betaria en la soberanía de las Islas los veteranos de la guerra de las Malvinas se hicieron presentes también Cristina reasumió el gobierno y Argentina dijo seguirá reclamando por las Malvinas esto es por Stanley está un poco más crecidito que cuando estuvimos allá pero las mismas tumbas los mismos caídos la misma virgencita protectora de Argentina y estos archivos nos recuerdan fue un intento de un gobierno no elegido por el pueblo pero que logró nuclear a todo el mundo bajo el bicolor patrio porque siempre fueron argentinas escuché que nos trataban de colonialistas a nosotros los argentinos la verdad que no la verdad que eh uno tiene siempre la tentación de contestar y de eso pero yo creo que hay que evitarlo porque cuando se dicen esas cosas es porque realmente no se tienen razones ni argumentos ustedes saben que hay hay nótese que aparece con el cuello descubierto mostrando la cicatriz que le dejó la operación de tiroides y en perfecto condiciones tiene 16 causas todavía de lugares que son colonias y de las cuales 10 son de Inglaterra y obviamente una de las más emblemáticas son nuestras Islas Malvinas pero nosotros vamos a seguir de la misma manera en que lo hemos hecho hasta ahora con mucha rigurosidad jurídica política y diplomática recabando apoyos tal vez como nunca lo hemos logrado pero esto no se hizo en 2 o 3 días esto es una gestión que viene haciéndose desde hace años cuando se revirtió lo que a mi criterio y criterio del entonces presidente Kirchner era una desmalvinización pero esa desmalvinización y esa vuelta a colocar a la cuestión de Malvinas sobre sobre la mesa no desde la perspectiva como piensan algunos o como quieren algunos de reivindicar hechos que fueron protagonizados por la dictadura bajo ningún punto de vista porque todos sabemos tanto la decisión en ese entonces de la dictadura como la respuesta furibunda por parte del Reino Unido obedeció fundamentalmente a cuestiones de políticas internas acá querían tapar la tragedia de 30.000 desaparecidos y una economía devastada y bueno y no se les ocurrió mejor cosa que mandar a una guerra suicida para chicos que no estaban preparados por eso también he tomado una decisión en estos días ustedes saben que se hizo un informe el informe Rattenbach que el entonces presidente de turno el último viñones creo que fue lo declaró secreto militar por 50 años voy a instruir al señor ministro de defensa y al señor canciller para que conformen una comisión que proceda a la apertura y conocimiento público del informe Rattenbach el acto tuvo lugar en el salón de las mujeres del bicentenario y en la academia militar de la república bolivariana de venezuela hubo hoy un acto especialísimo en el que aquellos soldados profesionales accedieron al grado de oficial la muerte de un gran compañero esta mañana el doctor Carlos Escarra Malavé procurador general de la república un revolucionario un gran soldado de este pueblo entregado por entero a la batalla a la revolución un soldado de la ley soldado constituyente soldado de la patria nueva que descanse en paz Carlos Escarra y nosotros seguiremos con él en la batalla y luego un breve comentario cuando se anunció este acto de graduación de ustedes mis queridos subtenientes y alfereces de navío de la segunda promoción de oficiales de tropa ahora son tenientes perdón tenientes y alfereces de navío corrijo gracias señor general en jefe tenientes y alfereces de navío y esto les voy a decir algo es una vieja tradición bueno Francisco Farfán empezó siendo soldado raso un día oyó que andaba por allá un un tal catire el catire pay lo llamaban pay el catire pay montó en su caballo y se fue con una lanza y se presentó en el campamento por allá cerca de mucurita y así se hizo soldado y luego en plena jornada teniente y así se hizo teniente Pedro Camejo el negro primero y así llegó Francisco Farfán de batalla en batalla buscando patria al coronel del ejército revolucionario y libertador de Venezuela pero ayer estaba yo oyendo a un vocero de la oligarquía venezolana cada día más cargada de odio cada día más enloquecida esta burguesía y sus voceros desesperados porque ellos saben que no van a poder con nosotros ni ayer pudieron ni hoy podrán ni mañana entonces andan desatando todo su odio y estos meses que vienen habrá que estar muy alerta disparando odio mentiras ofensas contra todos nosotros los revolucionarios contra el pueblo contra la patria pidiendo ayuda al imperialismo para que venga aquí a intervenir porque ellos no tienen moral no tienen patria la derecha venezolana la burguesía la oligarquía venezolana es apátrida y esa burguesía gobernó nuestro país durante mucho tiempo 100 años y más casi acaban con la patria hasta que se levantó el pueblo y nos levantamos nosotros con el pueblo 4 de febrero de 1992 y ahí comenzó esta nueva historia ahí comenzó la resurrección de la patria y por supuesto ellos nunca nos perdonarán y no queremos tampoco su perdón ni lo pedimos ni lo queremos así las cosas hoy fue un día profundamente significativo no solo porque el comandante en jefe estuvo presente en la academia militar con los componentes respectivos de las fuerzas de la república poliviriana de Venezuela que luego de una comprobada condición como soldados profesionales acceden al grado oficial sino que además se nos fue un hombre fundamental y por supuesto nos referimos a Carlos Escarra Maravé a todos ellos sus colegas sus compañeros sus familiares los que compartieron con él momentos históricos en la asamblea nacional sus luchas desde la época del liderazgo estudiantil sus enormes logros universitarios y académicos y su pasión por la defensa de la justicia social nuestro profundo sentimiento en nombre del equipo de 200 para los que nos ven fuera de fronteras esto es una significativa pérdida pero queda desde luego su obra y su ejemplo no es un lugar común es una realidad contundente volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor gracias por permitirnos estar ahí con ustedes y estaremos Dios mediante mañana para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas a nombre del equipo podosíe les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras o la de las cámaras de las cámaras